Ahora subiremos al balcón y nos acompaña nuestro querido chef linarense Álvaro Salazar, nuestro pregonero de la Real Feria y Fiesta de San Agustín del 2024. Y como digo, ahora pasaremos a subirnos al balcón para que todo Linares oiga el pregón que nos va a deleitar, nunca mejor dicho, con todas sus vivencias de lo que significó para él vivir en una feria también lo que significa para todos los linarense. Comenzamos con el pistoletazo de salida de nuestra feria. Una vez que él concluya, que Álvaro, nuestro pregonero, concluya el pregón, nos quedaremos en el balcón para ver pasar nuestra cabalgata, la cabalgata inaugural. Y luego nos iremos al principio del paseo para, junto a Álvaro, junto conmigo, pues que podamos hacer el alumbrado, el encendido del alumbrado oficial para declarar, bueno, inaugurada nuestra feria del 2024. Creo que Álvaro, bueno, todo el mundo lo conoce, ahora se le presentará antes de su pregón, pero darle la gracia, darle la gracia porque en el momento en el que pensamos en él, yo tuve el placer de ponerme en contacto, de hablar con él, y bueno, y nos dijo que sí, sin lugar a dudas, sin preguntar nada, y bueno, yo sé que hemos estado en contacto durante todo este tiempo para, bueno, resolver dudas, cositas que teníamos, bueno, que él quería también conocer, y estoy segura que, bueno, nos va a dejar un buen sabor de boca con el pregón que nos vaya a ofrecer. Dar este pregón en mi tierra y en mi casa y, bueno, enormemente orgulloso y espero estar a la altura de mis paisanos y de estas fiestas, ¿no?, con las que crecí y que forman parte de mi ADN y están conmigo allá donde voy. ¿Hay nervios? Bueno, la verdad es que me dedico a un sector donde los nervios y un poco, todo tiene que estar muy controlado, muy bajo control, con lo cual, pues me siento responsable, por supuesto, pero no estoy muy nervioso. ¿Van a escuchar los linareses que tienes preparado? Bueno, pues precisamente haré un recuerdo de lo que es mi tierra, mi casa y las fiestas como las vivía yo desde siendo un niño y cómo fui creciendo con ellas y cómo cuando me tocó irme, pues bueno, sirven para sugestionarme, para apoyarme y para siempre darme apoyo sabiendo que mi pueblo está aquí esperándome y que estas fiestas, bueno, pues formen parte no solo de mi pasado, sino también de mi presente y de mi futuro. Gracias.